Gracias. 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 No quiero agotarlos. Espero ubicar los 40 minutos que decía el doctor José. No quiero que también vaya a suceder lo que se cuenta entre historia y leyenda. ¿Qué le pasó a San Quirino Martín? De pronto no lo habían escuchado ustedes. Su memoria era el 15 de junio. Estamos cerca. Dicen que el condenado a muerte en el año 310 en el reinado de Dioclesiano y bajo la tiranía del prefecto Amancio por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses de Roma. Fue condenado a muerte. Condena que se cumplió en Zavaria, actual Sombostelli en Ubría, muy cerca del Danum. Dos verduros de Amancio ataron una enorme rueda de molino al cuerpo de Quirino y lo arrocaron al río para que más rápidamente se ahogaran. Dicen que sucedió un gran hilar. La enorme piedra afrontó en la superficie de las aguas. Quirino como pudo se desató y se paró sobre la piedra y empezó a hablar a la multitud que se había congregado para ver el espectáculo de su ejecución, dando un testimonio valiente y hermoso de sus hijos. Habló y habló apasionadamente, largamente. De pronto la rueda de molino se hundió y Quirino murió ahogado. Cuando llegó al cielo, le preguntó al Señor por qué había permitido que se ahogara si estaba dando testimonio de él. Y el Señor, suspirando, le respondió, Quirino, hablaste bellamente de mí, pero te extendiste demasiado. Ni yo, que soy eterno, pude aguantar tanto tiempo sosteniendo esa bendita piedra para que no se hundiera. Para no nos pasa. Sobre todo con mi intervención. A veces habría que recordar a los hermanos sacerdotes de las predicaciones. ¿No es cierto? Se hunden ellos con toda la comunidad. Una advertencia, Quirino. Claro que ni más hasta ahora. Mi exposición ojalá no los canse, pero sí sucede que algunos se duermen tranquilo. Algunos afirman que también durante el sueño se puede aprender. Lo único que le rogaría es que no nos vaya a pasar lo que se cuenta que le sucedió una vez al capellán Carlos II de Inglaterra, quien estaba predicando a toda la corte reunida y todos se le durmieron. En cierto momento pronunció fuertemente el nombre del conde la Dordel, el cual obviamente se despertó sobresaltado, mientras el tierno capellán lo miraba y le decía, perdónenle Señor por haber perturbado su reposo. Dios, no quería más que rogarle que roncara un poco más suave porque podría despertar a su majestad del reino. Entonces, tranquilo, se pueden dormir, mientras no ronquen, no hay que que se despierte Monseñor Raúl. Eso sí sucede. Bueno, sin más preámbulos, entramos en el tema. En la historia de la liturgia, la reforma del Concilio Vaticano II se distingue de todas las demás por su carácter profundamente pastoral. La participación y la inserción activa del pueblo de Dios en la celebración litúrgica han sido el fin último de la reforma, han sido los objetivos de lo que estaba atrás en fondo de toda esta reflexión que era llamado movimiento litúrgico. Inserción y participación no solo externas, sino que van a la raíz, al misterio celebrado, a Cristo mismo presente. La reforma litúrgica ha sido un nuevo paso del Espíritu Santo en su Iglesia, una gran obra a la que todos los que han colaborado se han acercado con humildad, con fe, con intenso amor, en la oración, usando la figura, quitándose el calzado, como Moisés hasta la zarzantiente, conscientes de que todo aquello que tocaban era santo. Han tenido constantemente ante los ojos tanto la visión de la Majestad Divina, a cuya alabanza terrena preparaba nuevos medios y nuevos acentos, como la visión de la Iglesia, que aquel canto habría hecho resonar sobre los labios de los pies. Y todo ello en un fluir armonioso en la multitud de personas y en la variedad de tendencias, opiniones, caracteres, mentalidades, culturales, buscando realizar ante todo el Opus Dei en el constante signo de la pura fuente que todo y solamente hace eternamente precioso, que es la caridad. Esta mañana recordábamos hace un momento, como señor Raúl, la famosa frase de San Agustín, San Agustín, en lo fundamental, en lo que no es fundamental, diversidad, pero siempre y en todo, la caridad. Porque todo lo demás, aun sublime y fascinante, ¿a qué sirve sin el sello de Dios? Como decía San Pablo, aunque yo hablara las lenguas del mundo, si no tengo amor, ¿de qué me va a servir? Para comprenderme con el ser y el sentido de la reforma litúrgica planteada por el Vaticano II y desarrollada hasta nuestros días, pienso que es conveniente tener presente el largo camino que ha recorrido la Iglesia en el campo litúrgico. Camino que, de manera muy resumida, también por el tiempo trataré de presentar ahora. El término litúrgia, en sus orígenes griegos, quería significar una obra o acción o empresa realizada por alguien o algunos a favor del beneficio del pueblo, encerrando, por una parte, el sentido de ser una acción, no quedándose en el campo elucurrativo, y por la otra, el carácter público, dejando entonces de lado cualquier pensamiento o obra a favor del pueblo, de forma privada. Poco a poco, en el mundo griego, el término se empieza a aplicar más directamente, en un sentido religioso-cultual, al servicio que prestaban a los dioses personas dedicadas a esto. Termina así por desplazarse el uso civil de la palabra y comienza a destinarse exclusivamente para designar el servicio de culto que se debe a las divinidades. Trámite la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Biblia de los 70, el término litúrgia, griego, entra al lenguaje bíblico, para indicar el servicio religioso hecho por los levitas a Yahvé, primero en la tienda del encuentro, luego en el Templo de Jerusalén. Era entonces el término técnico que designaba el culto público y oficial a norma de las leyes cultuales levíticas, distinto del culto privado. En el Nuevo Testamento, litúrgia como término no aparece como sinónimo del culto cristiano, excepción hecha en Hechos 13-2. Evidentemente, porque en los primeros tiempos el término estaba demasiado unido al culto del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, que no encontraba más puesto en el Nuevo Testamento, en el nuevo culto establecido por Cristo, sacerdote víctima de altar. Bien pronto, el término va a recer en los escritos extrabíblicos de origen judeocristiano, como por ejemplo en la didajé, en donde claramente se refiere a la celebración del Eucaristío, y en la primera carta del Papa Clemente, que ejemplariza el culto cristiano sobre aquel culto judío. Poco a poco, el término liturgia, descojado de su especificidad técnica en el sentido del culto levítico, encuentra lugar en la iglesia primitiva. Comienza a designar el culto de la iglesia, desde la realidad nueva del sacerdocio de Cristo, recuperando la comprensión del culto en la línea espiritual, en la línea de la más elimina tradición profética, llegando a expresar propiamente una teología como culto o como acción celebrativa de la iglesia. O sea, la comunidad que se reúne, movida por la fe en el resucitado, para celebrar, más aún, para vivir realmente, el misterio de su salvación obtenida por Cristo en su misterio pascual. Pasión, muerte, resurrección y ascensión. En las diversas tradiciones litúrgicas, el término poco a poco se va aplicando de diversas maneras. Mientras que en toda la realidad de las iglesias orientales, sobre todo las de lengua griega, indica el culto cristiano en general, los sagrados ritos, con especial referencia a la Eucaristía, la Divina Liturgia, así llamada. En la iglesia latina, la palabra al inicio es más desconocida, y el término griego se traduce por oficio, ministerio, mun, etc. Así, liturgia, al inicio, permanece más un término extraño en el lenguaje litúrgico latino, del cual nosotros somos hijos. En occidente, liturgia va a aparecer en ambiente científico, por así decirlo, para indicar específicamente los libros rituales antiguos y en general todo aquello que se refiere al culto de la iglesia, más en su aparato ritual. La palabra liturgia aparece por primera vez en un documento oficial en latín, durante el pontificado del Papa Gregorio XVI. Desafortunadamente, poco a poco, se termina en el mundo latino por equivaler liturgia con ritualidad ceremonial y publical, no perdiendo, obviamente, pero sí dejando en un segundo plano toda esa carga teológico-espiritual que conlleva. Con el paso del tiempo, el sentido de liturgia en el occidente latino, como lo referido al conjunto externo de todo el aparato de las ceremonias, se va acentuando. Más todavía, con el influjo del asumir muchas de las realidades pertenecientes a las grandes cortes imperiales, tratando, de pronto, de equipararse en algo a ellas, e incluso tratando de presentarse en la iglesia más poderosa delante de ellas. Así, en la Edad Media, se va cayendo cada vez más en el juridicismo y exteriorismo litúrgico. Tengo que hacer claridad que no es que se manejen blancos y negros, no, siempre hay acentuaciones, pero dentro de las acentuaciones esta se veía más evidente. Incluso llegando a acentuarse la ley del mínimo. ¿Qué es la ley del mínimo? Y es, ¿qué tengo que hacer o tener en cuenta para que el acto que yo hago, el acto ritual, sea válido? Se va ensobreciendo el sentido espiritual del culto cristiano de los ritos litúrgicos realizados por la iglesia. De este modo, la dimensión jurídica aplicada al culto va implicando, entre otras cosas, un alejamiento progresivo del pueblo frente a lo que es la esencia de la litúrgica. Se separa un campo reservado a ciertas personas, diputadas, que son los que tienen el encargo de hacer el ritmo, mientras que la otra parte está dedicada al pueblo. Un pueblo que sí, a por fe, sabe que hay algo importante que se celebra, pero realmente ve esa celebración ritual cada vez más distante de ellos. Por lo mismo también, en el culto se va acentuando más la realidad material, con el sentido teológico en general disminuido, no tanto de los que realizaban esa acción. De tal manera que la liturgia, en su aparato ritual, no llenaba plenamente la vida espiritual de los creyentes y, en general, de todos. Aquí se empieza a acentuar, con el paso del tiempo, una cosa que nos ha acompañado, tal vez, hasta nuestros tiempos. Y es esa marcada, José Antonio decía, diferencia, distancia entre fe y cultura. Aquí casi que podemos hablar de la distancia entre fe y vida. Una cosa es mi vida de todos los días, pero otra cosa es cuando yo entro al espacio sagrado y celebro. Sí, voy allá, voy movido por la fe, celebro muy hermoso, de una manera majestuosa, pero después de mi vida, de puertas para afuera, esos tiempos. Todo esto conducirá, cada vez más, a un culto exterior. La liturgia era tanto más liturgia, cuanto mayor era el relieve externo del rito. Cuanto mayor era el boato exterior que se le pedía al sacerdote, también empieza a parecer algo que nos ha acompañado hasta nuestros días y, a mi humilde criterio, ha sido una de las realidades más complejas de asumir y superar. Y era que entre más había esa realidad externa, más le debía corresponder al ministro una adecuada retribución. El peligro mayor en estas épocas fue determinado por la llamada inflación de la liturgia, en la que el aparato, en la medida que era cada vez más exterior, hacía mayor y más profunda la incomprensibilidad de los mismos ritos y aún más el misterio que se celebraba. No era que se perdía el misterio, había, se comprendía, pero no en su esencia teológica. En esta situación nos hallamos ante una liturgia que se vuelve, en muchos casos, espectáculo, de modo que estamos muy lejos de esa liturgia que se hace vida, que penetra hasta los tuétanos de la realidad del creyente y de la sociedad y que la transforma. Se empieza a vivir, en muchos aspectos, de una cierta apariencia. Creo que sigue hasta nuestros pies. Al punto, comentados con un señor, no sé aquí en el Perú, pero en Colombia sucede, que aparecen frases como esta de un congresista, de un diputado, que dice, padre, señor Cardenal, yo soy muy católico, pero apenas entro al aula del Senado, así como me piden apagar mi teléfono celular, apago también mi fe. Lo que tengo que pensar es en general, ¿no es cierto? Entonces, igual, igual. Siendo la ley del Perú, todo extremo siempre es vicioso y lleva normalmente a una reacción que casi siempre resulta igual o más difícil que lo anterior. Así, la reacción ante este materialismo litúrgico fue el alegorismo, la interpretación alegórica de los litos, que si bien parten de una buena intención, termina en mediaciones mayores. Porque claro, son explicaciones muy hermosas, muy llamativas, pero que no parten de una profundidad de reflexión teológica. Hay una explicación, por ejemplo, de Amalai, hacia el siglo IX, de lo que era la Eucaristía. Y dice, miren, ¿no entienden qué es la Eucaristía? Se la voy a explicar fácilmente. No. La Eucaristía es como estar en el córgono. Entonces está Jesús crucificado. Los apóstoles son como la Virgen y San Juan. Y todos los demás, sus diáconos, son como esas Nicodemo, que recoge el cuerpo del Señor. Y los diáconos son como las mujeres que salieron después a la madrugada a ungir el cuerpo del Señor. Y listo, entendimos la Eucaristía, entendimos la Eucaristía. No. Una explicación muy pintoresca, pero llamativa, pero realmente que no profundice. Surge también el llamado devocionalismo. Mientras que el alegorismo litúrgico tenía como finalidad de conservar el contacto entre la liturgia y el pueblo, aunque con una explicación muy elemental, el devocionalismo en la Segunda y Baja Edad Media constituyó de hecho un sucedáneo de la liturgia. Y ahí viene el problema. O sea, el problema no es la devoción. El problema es cuando la devoción empieza a tomar el puerto de la acción celebrativa litúrgica. Partía del principio de laicizar el hecho religioso y buscaba una alternativa a la liturgia. En los siglos XIV a XVI se llegó a lo que se llamó la devoción moderna, que fue un movimiento de reforma, en el que colocando el interiorismo religioso como la meta que había que alcanzar, orientó hacia un contacto inmediato, individual y personal con Cristo, alcanzado mediante un proceso psicológico, es decir, a través de un esfuerzo de meditación-contemplación sobre la humanidad de Cristo. Así nacen los esfuerzos de la llamada imitación de Cristo, pero imitación que no nace de la presencia sacramental del Señor como desarrollo de la misma, sino que procede de una visión de Cristo que está ante nosotros como ejemplo resaltado y que es tanto más válido cuanto más capaz de impresionar nuestra sensibilidad. Un ejemplo concreto lo constituyen los milagros heiferísticos, los milagros y las apariciones de los santos, la veneración del crucifijo, esa demasiada carga de experiencia a partir del dolor de Cristo en la cruz. Preciso, no es que esa experiencia sea negativa. El problema son los extremos, el problema es cuando no tienen una base más profunda de fe, se quedan en una fe demasiado, entre comillas, infantil, de buena intención, pero no con sustrato más profundo. Creo que esto que ha sucedido desde hace tanto tiempo y lo estamos en muchos ambientes de iglesia, sobre todo en nuestra experiencia latinoamericana, viviendo fuerte. Yo veo, no sé aquí en el Perú, pero en Colombia, que muchas personas saben que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, obviamente, obviamente, y van a la Eucaristía con la mejor buena voluntad. Pero hay que empiece a correrse el rumor que apareció el rostro de Cristo en un puñuelo, en una empanada. Hay que todo el mundo cree y corre, y hacen vida, porque eso nos impresiona todavía más. Si no hay, sobre todo en los ministros ordenados, una reflexión serena, esto se convierte en expiaciones, a veces preocupantes, preocupantes. El padre que estaba preocupado, porque no le venía mucha gente a su parroquia, y entonces dijo, ya sé qué voy a hacer. A partir del próximo domingo, misas de sanación. A ver si se me llega. En la diócesis teníamos un hermano sacerdote, que lo molestábamos con eso. Y decíamos, es el único que tiene el don de milagro bastante desarrollado. Porque dijo, misas de sanación, el primer domingo que lo hizo, se le llenó a la iglesia. Después, ya vinieron la mitad. Después, ya vinieron unas poquitas personas. Obviamente, una interpretación es porque no había hecho nada y la gente no le creía. Pero la otra interpretación que nosotros hacíamos para molestarlo es que realmente tenía el don. Porque primero vinieron muchos enfermos, después los curó, pues ya empezaron a venir menos. No, ya se iban quedando menos enfermos. Bueno, todo lo anterior va llevando a una crisis que tuvo un punto significativo en la historia y en la reacción de Lutero y de algunos otros. Se comienzan a cuestionar algunas prácticas, sobre todo disciplinares de la iglesia, incluida la manera de unir el rito con lo económico, despojado de su carga teológica espiritual. Ante la urgencia de respuesta, se convoca el concilio de 30. Ya creo que tendrán la oportunidad de afrontar un poco más este tema. Realmente, los frutos del concilio fueron muy valiosos. Específicamente, las acciones concretas en torno a la liturgia, las cuales se centraron en la revisión y unificación de los libros, por lo mismo en la elaboración del libro liturgico. Aporte tan grande que llegó a la mayor unidad en la expresión ritual, a salirle al paso a ciertos abusos y a dar seguridad en el rito que se realizaba. Tan grande fue este aporte que los ritos y libros litúrgicos asumidos luego de Trento se siguieron en la iglesia sin mayores cambios hasta la reforma propuesta por el Vaticano II, o sea, más de 400 años. Sin negar los múltiples valores de esta reforma de Trento, después de ella y con ella, la liturgia siguió siendo lo que era un culto externo y un hecho clerical. Distante del pueblo, sin embargo, que seguía repudiándose en sus prácticas devocionales dentro y fuera de la celebración litúrgica, que comportará con el tiempo una sobreabundancia de devociones. No sé si aquí en el Perú sucedió y sucede, en la realidad de Colombia todavía se ve, que la persona entra a la Eucaristía, a la Misa, como he dicho por su fe hermosa, pura, pero sin de pronto una mayor formación. Y entonces, ¿qué hace lo primero que hace? Se dirige al cuadro de las benditas almas. ¿No es cierto? Así está el Santísimo expuesto, ¿no? ¿Verdad? Es el cuadro de las benditas almas. Vas a hacer la novela. Y después va a la Eucaristía y mientras el padre está en la misa, ella dice mientras el padre está en la misa, ella toda piedosa, sobre todo señoras mayores, reza el rosado. Eso es lo que vivían. Y no lo hacían con mala voluntad, eso era el ambiente normal. Normal. ¿No es cierto? O tan legal, tan reducido, que cuentan de una señora que llegó preocupadísima, atrasada a la misa. Y llegó justo al final, cuando el padre estaba dando la bendición. Y a la comadre que estaba junto, la acudió y le dijo, ay comadre, yo que pensé que no llegaba a misa. Ya llegaba a la misa. Bueno, estuve. Y es ahí donde empiezan las preguntas, ¿no? Y yo no sé si a ustedes se las han hecho, o ustedes las han hecho también, no sé. Padre, ¿hasta dónde tengo que llegar para que la misa sea válida? Estamos en esa estructura de validez, ¿no es cierto? O será que si yo llego a las lecturas, por ejemplo al evangelio, termino esa misa y como sigue otra, me espero hasta que haya la siguiente evangelio. Entonces, así complete entre las dos una misa. ¿Empiezan esas que vienen? Es cuestionamiento, ¿sabes? Bueno, después viene toda una serie de prácticas, ya por el tiempo me reduzco. Entonces, si ustedes quieren tener el escrito, lo pueden hacer. Viene todo el fenómeno de la ilustración, que busco más esa tendencia pedagógica, metodológica. En fin, quiero llegar que la Iglesia vivía en esta dinámica, en la experiencia litúrgica. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, empiezan a moverse a la necesidad de una reflexión más profunda en torno a la litúrgica. Reflexión que después se quiere concretar en la parte de la revisión externa, de la revisión de los ritos. En este caminar, aparecen algunos personajes. Los menciono muy rápidamente. Don Prospero Guerra, dice Jesús. Era un monje de la Orden de San Benito, que en su monasterio de Soledez comienza a surgir una renovación profunda de la vida de su monasterio. Y él ve que el camino más seguro para hacerlo es empezar por redescubrir la litúrgica. Sus publicaciones difundían la espiritualidad en la litúrgica entre los cristianos más auténticos y sencillos. Se empieza a abrir poco a poco el paso a una teología de la litúrgica y a un sentido iglesial comunitario de la misma. Y entonces él, pretendiendo la reforma de su monasterio, sin querer queriendo, fue empezando a dar los primeros pasos de una renovación también en el campo litúrgico. Fue fundamental en ese momento también el aporte del Papa Pio Tessi, con su famoso voto propio Trale Solicitudii, del 22 de noviembre de 1913, que afrontó el tema de la música y el canto en la iglesia. Y empieza a abrir el camino a decir, un momento, la litúrgica es algo tan fundamental que no pertenece a unos pocos, ni tampoco unos pocos la tienen que vivir, sino que tiene que ser vivida por todos los que en ella están reunidos. O sea, un aspecto más comunitario. Él lo hablaba en el campo del canto, de la música. Por ejemplo, qué importante decía el Papa, que se cante, que se toque muy bien, pero que eso lleve a que toda la comunidad se sienta partícipe de él. No sé también aquí en el Perú, no conozco la realidad. Pero esto que hace más de 100 años dijo el Papa, como que todavía tenemos en muchos aspectos en Perú, al punto que llegan grupos musicales a las celebraciones y dicen, es que yo vengo a amenizar el ritmo. Y aquí está el repertorio. Llegan, hacen su presentación, guardan las cosas y se van. Y la comunidad, lo único que casi al final hacen es aplaudir, porque fue una presentación, un concierto muy hermoso. O sea, hace 100 años el Papa decía que era otra cosa. Y todavía, como que no vemos, despegando, despegando. Vino el Papa Pío XI. Después de hacer alusión a las palabras del Papa Pío X en el motu proprio, en su gula Divini Cultus del 20 de diciembre de 1928 decía, es absolutamente necesario que los fieles no asistan a los oficios como extraños a los mismos o como espectadores mudos, sino que penetrados por la belleza de las realidades litúrgicas deben participar en las ceremonias sagradas, contando entre ellas las procesiones en las que los miembros del clere, los de las asociaciones piadosas, avanzan de manera ordenada, uniéndose alternativamente sus voces según las normas establecidas a la voz del sacerdote y a la de la escota. Si se tiene esto presente, ya no acontecerá que el pueblo no responda o responda apenas con una especie de ligero o dere y murmullo a las oraciones comunes recitadas en lengua litúrgica o en lengua vulgar. Esto lo decía el Papa en 1928. No sé si cabría volverlo a desarrollar en estos tiempos. El Señor está con ustedes. ¿No es cierto? Bueno. El pensamiento del San Pío X tuvo particular acogida en la abadía de Montsesá en donde Lambert Bodoá, otro grande, esta reflexión litúrgica, en 1909 dio vida al movimiento litúrgico organizado. Después vinieron los benedictinos de Marialá, en Alemania, con la profundización de la liturgia en el plano teológico, bíblico y patrístico, siempre en vista de la pastoral. Asociaciones, periódicos, revistas, congresos litúrgicos, se empezaron a multiplicar por todas partes, sobre todo en campo diocesano, nacional e internacional. Primero con el apoyo y favorecimiento de la Santa Sede, luego con la propia dirección de la misma. Importante recordar que con el movimiento litúrgico se llega a la visión teológica de la liturgia. Se colocan las bases teóricas de lo que luego será la reflexión y consiguiente reforma del Vaticano Segundo. El movimiento litúrgico hace de la liturgia una cuestión eclesiológica, espiritual y pastoral. Algunos teóricos del movimiento litúrgico, Lágeno Bodoán, Emanuel Carón, Romano Guardín, Maurice Vestillén, Odo Cácer, que plantean la necesidad de retornar a la experiencia del misterio pascual, Cimbriano Bagallini, Salvatore Marcilli, cantidad de personas. En este contexto aparece uno fundamental, Pío XII, sobre todo con su encíclica Mediato de Teo, que empieza a recoger todas estas reflexiones para avanzar por el tiempo ya. Así llegamos al concilio Vaticano Segundo. Se había hecho un largo caminado, por eso no es de extrañar que el primer tema, y por lo mínimo el primer documento que produjo el Vaticano, hubiera sido en este tema de liturgia, porque no fue de la noche a la mañana. Se llevaban más de 50 años dando los pasos, presentando las propuestas, haciendo la reflexión. para no alargar, Vaticano Segundo. En el Vaticano Segundo se presentan, pudiéramos distinguir en documento sacrosanto y concilio, dos grupos, pienso yo, de reflexiones. Una en el campo, dijéramos más, orientativo, y otro en el campo operativo. Se llaman los principios generales de la sacrosanto y concilio. En el campo, orientativo, son seis. El primero, de cada uno se puede reflexionar mucho, pero yo solo los menciono. Ustedes nos pueden profundizar leyendo documentos. El primero, la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Cristo. Y aquí se da, pudiéramos decir, un giro copernicario en la liturgia. Antes se concebía la liturgia como una obra nuestra que hacíamos para agradar a Dios, para alabar a Dios y para obtener de él sus gracias y bendiciones. Aquí van a decir, un momento, el personaje central de la liturgia es Cristo. Su misterio pasó. Por lo mismo, nosotros, los seres humanos, lo que hacemos a través del rito es crear el ambiente y el espacio para permitirnos experimentar la obra de nuestra salvación. Y desde esa experiencia, también, trámite la acción ritual, responder, glorificar, alabar a Dios. Pero la iniciativa primera es de Dios. Entonces, por ejemplo, en la confesión, ¿qué es lo más importante? Que yo diga mis pecados y haga un gran esfuerzo por cambiar o permitirme a través del sacramento sumergirme en el misterio de mi salvación al punto que soy perdonado de los pecados. Y desde allí, si surge, entonces, mi respuesta que es querer cambiar. Si es lo primero, caemos, por ejemplo, en la dinámica del sacramento, en ir y botar los pecados como en un basurero. Y más rápido, volver a pecar que levantarme de confesión. Si lo vivo de la otra manera, va a ser tal la experiencia de mi salvación que después el pecar no está dentro de mi experiencia. Lo veo como algo extraño. Y así seguiré caminando en una transformación de vida. Segundo, la liturgia es culmen y fuente de la vida de la Iglesia. Claro, no es lo único que hace la Iglesia, pero es el punto culminante y la fuente. Por eso, la evangelización me lleva a celebrar. Y la celebración se proyecta en mi vida. Y yo creo que esto es uno de los puntos más preocupantes que todavía no hemos asimilado de la reforma. Porque a veces queremos convertir el culto, el rito, como en la única fuente de evangelización, como la gente no está evangelizada y la poca que nos llega a la celebración, yo la tengo que aprovechar ahí. Y entonces cambiamos la lógica. La lógica no es que primero la gente cree y viene y celebra lo que cree, sino que la gente llega, celebra y ahí tratamos de que crean. Y entonces cambiamos la dinámica. Y esto lleva, ya he dicho, a que salga, se salga de la celebración y bueno, ahí alguna cosa trataré de hacer, pero no es que me transforme la vida. ¿No es cierto? Es que me transforme. No sé aquí, pero en Colombia teníamos experiencias y aún en día, hoy las tenemos, que uno de la gente, la gente más piadosa y con imágenes incluso gastan dinero y cosas y cosas, son los que han hecho mal daño en el país. Padre, vengo a que me bendiga esta pistola para que cuando dispare del blanco y nunca me vayan a matar algo. Procesos, yo siempre he pensado, y después de la experiencia en la conferencia me convencí más, que el problema actual de la liturgia no son las normas, no es tanto conocer las normas y aplicarlas, cuanto realmente hacer procesos serios de evangelización que lleven a conversiones profundas. Si vivimos con esa superficialidad, la celebración, ¿cuál es la preocupación también del sacerdote? A veces, tratar de agradar a la comunidad. Entonces, no pienso que tengo que celebrar porque es la expresión de P de la comunidad, de la iglesia. No, sino decir que tengo que hacer para que no digan que soy aburrido. Y entonces, cada ocho días, en la celebración dominical, yo qué hago? No se acaba, pero por ejemplo, tenemos experiencias complejas. Ya como no dice nada ni predicación ni homilia, que es aburrida, entonces pongamos píteres en la celebración a ver si de pronto le creen más al pítero, a la marioneta. ¿No es cierto? Entonces es complicado. Ya por el tiempo menciono solo. Tercer, orientativo. Participación plena, consciente y activa del pueblo. Eso hay que saberlo entender. Cuarto, manifestación de iglesia. Por eso nos dijo el Vaticano, nada de celebraciones privadas. Es culto de la comunidad. Quinto, sustancial unidad, pero no rígida uniformidad. Sexto, sana tradición y legítimo progreso. Y dentro de los principios orientativos están, operativos, perdón, están cinco. Así, la lengua, que ha sido mal entendida, en latín sigue siendo la lengua oficial de la catequesis. Lo que pasa es que se permiten las traducciones, ¿no es cierto? A veces, cuando se habla de latín, es como hablar de veneno, ¿no? Dale, como decía, en ese título. Pero, la Palabra de Dios, mayor presencia de Palabra de Dios, partir de la Palabra de Dios. La catequesis, valdría preguntar en cuántas de nuestras parroquias se hace catequesis litúrgica. Creo que estamos en deuda, y no hablo de la presa tramitada, ni tampoco qué decir de las catequesis listagógicas que eran posteriores a la celebración. El canto, un tema largo, y la reforma en sí. Por el tiempo, pues no podemos compartir más, hay más material de reflexión. Ustedes lo pueden afrontar, lo pueden afrontar, pero creo que el espíritu fundamental de la reforma litúrgica es, volviendo a la raíz de lo sustancial de la fe, hacer de la celebración, por una parte, realidad del misterio que se celebra. O sea, sumergirnos en el misterio pascual de Cristo, que es el que nos ama. Eso bajo el ropaje del rito. Segundo, dentro de una dinámica comunitaria. Y tercero, dentro de una realidad que toque y transforme, que realmente se haga. Muchas gracias. Gracias. Gracias.